Lo que hablamos ayer sobre el tiempo me hizo pensar mucho en la fugacidad en lo absurdo de lo que pretendemos porque al fin y al cabo ninguno de nosotros se va a llevar ni siquiera el último verso que escriba ¿Acaso se va a dar cuenta el árbol que vimos ayer que hoy ya no estamos? Personalmente no me veo llegando a viejo y mucho menos a innecesario Tal vez damos demasiada importancia a nuestra pequeña luz ese insólito parpadeo en medio de la inmensa nada Esta sensación me ha hecho escribir un poema que yo quiero dejarles de regalo por mi cumpleaños ya que no voy a estar El poema se llama El Tiempo y esto es lo que dice Como el sol que se hunde en la maleza se me fue yendo el tiempo de las manos y un corazón perplejo y derrumbado desenreda del verso a la tristeza Igual que el pájaro que mira desolado como llegan los fríos y el oscuro yo miro al día que sube tras del humo donde arden las huellas que he dejado Soy el hombre que el fin ha comprendido la atroz fugacidad en la que somos así como descubre el viejo aroma la absurda nulidad de su amarillo Y si en la letra hallaba mi respiro y en el poema el alma descansaba Que al tiempo lo venza esta palabra y que respiren por mí los viejos libros La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos La letra hallaba mi respiro y en la que somos